¿En qué piensas cuando hablamos de factores claves para la integración de personas en situación de movilidad humana? ¿Has considerado la ciudad, el barrio y la comunidad de acogida como un eje central para la inclusión? ¿Conoces los planes de desarrollo de la ciudad para focalizar tus acciones y que estén alineadas con la visión a largo plazo del gobierno local? El proyecto Ciudades Incluyentes Comunidades Solidarias y la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes, R4B, en especial los sectores de alojamiento e integración, han promovido un grupo de trabajo intersectorial e interinstitucional que ha querido abanderar la importancia del territorio, sus activos, su visión y su planeación como parte de la estrategia de integración y solidaridad en la región de América Latina y el Caribe. De esta manera, el Grupo de Trabajo con Enfoque Territorial ha creado un instrumento técnico de referencia y consulta sobre cómo abordar la integración socioeconómica y sociocultural de la población en situación de movilidad humana. El enfoque territorial es fundamental. La integración de la población refugiada y migrante se da en las ciudades, en los territorios. Por lo tanto, es clave considerar las características de estos territorios y los desafíos y oportunidades que pueden brindar para este proceso de integración. Y obviamente, la comunidad de acogida. O sea, en estos territorios existen comunidades que tienen sus dinámicas sociales, que tienen sus costumbres, sus culturas, y en la integración es fundamental tomar en cuenta todo eso. El documento que se ha preparado en el marco de la plataforma R4B, donde ONU Habitat está participando desde hace varios años, es un documento muy importante porque analiza de forma crítica todos los elementos a considerar en la aplicación de este enfoque territorial. Y por lo tanto, esperamos que este documento sea de utilidad para que muchas ciudades, muchos territorios y muchas comunidades puedan transformar el desafío de la movilidad humana en una gran oportunidad para la prosperidad de los territorios mismos. Es importante el enfoque territorial para la integración de refugiados y migrantes atendido que le permite al territorio y la comunidad de acogida el desarrollo de políticas públicas claras para que justamente el proceso de integración se desarrolle de una manera armoniosa, segura, efectiva, y con una gran contención psicoemocional. Que el territorio desarrolle el instrumento para el abordaje de estas políticas públicas y activar el desarrollo de estas políticas públicas es vital para que la comunidad de acogida y la población migrante y refugiada existan en armonía. Es importante que este instrumento sea validado tanto por las autoridades del territorio como por la comunidad migrante y por la movilidad de acogida justamente para adecuar las necesidades a la realidad que ellos viven en el territorio. El enfoque territorial es importante porque ayuda a tener un enfoque más integrado y más holístico y entender mejor los contextos. También es importante porque contribuye a mitigar la xenofobia y a crear redes de apoyo y espacios de entendimiento entre las diferentes poblaciones. Contribuye a tener un enfoque más amplio en el que llegamos a contextos urbanos e informales y tenemos en cuenta tanto la población migrante y refugiada como la población de acogida. Y además de eso, también es importante porque genera respuestas más duraderas y sostenibles en el tiempo. La herramienta nos permite entender la especificidad de cada lugar, el contexto, el contexto social, cultural y económico. Por otro lado, también nos permite trabajar en equipo entre diversos actores de forma participativa, tomando testimonios de la comunidad, tomando testimonios de las mismas personas refugiadas, inmigrantes, en miras de mejorar las condiciones de estas personas y de sus comunidades de acogida. Si te interesa el tema y quieres conocer más sobre cómo fortalecer el enfoque territorial hacia la integración, da clic aquí. Ayúdanos a seguir construyendo alianzas sólidas por la integración de personas en situación de movilidad humana y las comunidades de acogida a partir de la construcción de barrios y ciudades más incluyentes y comunidades más solidarias. ¡Gracias!